Hay una película que a mí me parece hermosa desde que yo era niña y es Pocahontas. Y en esta película, uno de los personajes es la abuela Sauce. Es una abuela muy sabia que ayuda a Pocahontas con sus sensatos consejos. Y está representada en un árbol, Sauce Llorón. Y este personaje emana tanta y tanta sabiduría que hizo cuestionarme por qué la habrán representado en un árbol como el Sauce Llorón. Y si no lo conoces, busca una imagen de él para que veas lo imponente que es. Pero más allá de su belleza, para mi sorpresa, este árbol nos regala tres grandes enseñanzas para vivir mejor. Primera, la flexibilidad y adaptación. Las ramas de este árbol pueden doblarse sin romperse, ni siquiera durante las tormentas más feroces. Es más, las condiciones climáticas extremas no son rival para el Sauce Llorón. Segunda enseñanza, la capacidad de crecer y reinventarse. El Sauce Llorón nada más necesita una rama caída en la tierra húmeda para renacer. Y tercera, la fuerza y estabilidad. El Sauce Llorón puede enfrentar y soportar fuertes vientos, tormentas y otras calamidades naturales. Y aún así, se mantiene alto, fuerte y estable. Ahora quiero que pienses, ¿qué sucedería en tu vida si implementaras estas tres enseñanzas del Sauce Llorón? Si fueras más flexible, adaptable, si te reinventaras sin tanta resistencia. Y si utilizaras más tu fuerza espiritual y emocional para vivir mejor. Como bien lo dijo Albert Einstein, mira profundamente la naturaleza y entonces aprenderás todo mejor. Comparte esta semilla si te gustó y permite que la sabiduría natural germine en ti. Te espero en todas mis redes sociales, me encuentras como Exploradora del Alma.